Ya podrás pedir taxis con Google Maps ¿Harto del ineficiente sistema de transporte? ¿Qué es el taxi? Una alternativa más a las demás aplicaciones de servicios de taxis. Google informó en un comunicado que será posible ver esta nueva función al buscar un destino en la plataforma. De esta forma, los usuarios deberán seleccionar en la sección de indicadores y abrir el servicio del viaje en la pestaña que se ubica a un lado de automóvil, transporte público, caminata o ruta en bicicleta. Esta pestaña mostrará información sobre la cercanía de algún taxi y el precio aproximado del viaje. Si como usuario aceptas las condiciones de tiempo y costo, deberás elegir abrir en app, y de esta manera se abrirá la aplicación para reservar el viaje. Como condición para utilizar este servicio y antes de iniciar cualquier viaje, debes contar con la aplicación de Taxifi en tu celular. ¿Qué es el taxi? La noticia es que nuestro país esta opción está disponible, siendo 20 países incluidos en la lista. Además de México, encontramos a Francia, Georgia, República Checa, Hungría, Estonia, Irak, Kenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Latonia, Lituania, Malta y Nigeria. ¡Gracias!